Hola, Silvia, cuéntanos un poco sobre esta área. Hola, mi nombre es Silvia Contreras, ¿cómo estás? Un saludo para el mundo. Trabajamos en esta área desde 2016. Es una área donde la familia vive con muchas dificultades. Los niños, sus derechos son vulnerables, no tienen un parque de recreación. Los niños no tienen una buena alimentación. La mayoría de ellos comen una vez al día. Un alimento más o menos, no es completo. Mucha pobreza, mucha necesidad. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos sistemas de alcantarillado de las aguas negras, de los baños. ¿Y qué podemos conseguir con las ayudas que quizás la gente pueda hacer? Ahorita lo que necesitamos es construir un área donde podamos bendecir a más de 200 niños con un alimento seguro cada día. Entonces necesitamos construir, mejorar el área de trabajo. Porque ahora mismo hay una caseta, pero hace falta luz. Hace falta luz, hace falta el baño, agua. Para poder distribuir. Para poder distribuir y traer a los niños. Muy bien, muchas gracias por todo el caso. Gracias. Gracias.